Yo conocí a Asparvi gracias a una de mis profesoras del grado de fisioterapia, que me llamó y me comentó que necesitaba un fisioterapeuta en Asparvi. La verdad que los primeros meses, el hacerme la idea, el conocer a la gente, el que ellos también se hicieran a mí, fue bastante duro, pero ahora ya es como una segunda familia para mí y la verdad que estoy muy contenta de haber dicho que sí en ese momento. Andrea, Asparvi lanean hasi zen, eta erabaki zuen ere bai bere formakuntzarekin jarraitzea. Eta orduan formakuntza horretan, hasi zen, UPV hatzen daukagun sartzaro osasuntzua eta bisikalitatea másterra borutzen. Máster bukararako lanean, basaiatu egingarene izan da, ikerketa bat martzan jartzea. En la investigación, lo que hemos querido saber es si un programa de yoga y un programa de estiramientos analíticos tenían algún efecto tanto en el equilibrio como en la función física, como en el estado psicoafectivo y la calidad de vida de las personas con enfermedad de Parkinson. Estos programas se han hecho durante ocho semanas, se les ha medido antes y después de terminarlos y estoy súper orgullosa de decir que los datos preliminares han demostrado que ambos grupos han mejorado mucho en todas las variables. Postgarria izan da ikustea, bai yoga eta bai luzaketak murutzen zituzten pertsona hauek, haien bisikalitatean, haien funtzionalitatean, haien emozioetan ere, hobekuntza batzuk pairatu dituztelea. Beraz, ikusten duguna da, benetan harik eta fizikoa honura garria izan dela pertsona hauen zat. A mi hay gente que me viene y me dice, oi Andrea, que desde que estoy contigo he notado que he mejorado muchísimo, sí, pero si encima yo te puedo enseñar una prueba en la que tú has mejorado, la sensación de venir a Asparvi día a día se les hace más ameno porque les motiva al final cuando saben 100% que lo que están haciendo tiene sus efectos y les mejorar su día a día. Guretzako Asparvik bere misiko garrantzia du, alde batetik gure ikasleak formatu editen mailin baditu, eta besta alde batetik erakunde bezala ikerketan laguntzen ari delako. Beraz, horrek esan nahi du, parkinsonarei buruzko esagutza handitzen ari dela, eta pertsona hauen bizikalitatea eta funtzionalitatean hobekuntzak lortzeko esagutza horretan lagundu, eta bultzatzen ari dela. Beraz, Asparviren lana orain txeretan guretzako oso garrantzitsua da. Beraz, horrekin teenak lortze diarios, bakatzen le que yo me llevo y lo que me hace feliz día a día estando aquí.